¡Suscríbete al canal! El condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Raheem Sterling con la pelota, la va Gerard Piquet. La pelota que se encuentra con Rodri. Rodrigo. ¡Este falta! ¿Qué va a hacer el árbitro? Busquets. Clement Lenglet. Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida. Ben Chilwell. Hay peligro en el pase, ojo. Entra solo contra el arco. Buen robo de varón. Ojo con este pase y ahora... Se pueden poner al frente. Interviene bien pero la pelota sigue en juego. No son muchos los partidos que pueden presumir de tener tanto nivel, Mario, para generar peligro como el que vamos a tener hoy. En los dos equipos hay suficiente poder ofensivo. Bueno, yo creo que... Quizá para quitarse rivales. ¡Rebota en el palo! ¡Qué manera de alejar el peligro! Y este gol que podía haber marcado la diferencia. Se cruza el arco de por medio. Y sigue en empate. Es en Modric. Rodrigo. Con la pelota, Carvajal. Ese es Luka Modric. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Esa pelota que lleva desvío. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a lo... Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro. Avance Ibai, que se comió una moto. Ojo que esta puede ser... ¡Gol! ¡Primero del partido! ¡Suscríbete al canal!